Aquí está Ya se ven acá, pinches, el pecho, sale con una mamada de la carabina de amor Vamos a ganarlo de saliste, vamos a ganarlo de saliste, empuje fuerte, empuje fuerte Venga, 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 a ver, ábrele Todo lo que digamos es luchar, cuando me sueno Eso es que esto es para los gallos de las teléfonas No tiene zoom y se ve muy padre Tiene zoom Ah, sí No se fixa la idea, que es super chido Hay daño a su teléfono ¡Hábanle, pábanle! ¡Hábanle, vábanle! ¡No, no, no, no! ¿Qué es el? ¡No, no, no! ¡Tranquilla, tranquilla! ¿Eh? Gracias ¡Viva Alonso! 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 en este sitio tiene tanto pero si no cambio de playera del lonche y y y y y ¡Fíjelo! 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 ¿Qué tequila? ¿El scrum? Mira, el se movió en medio ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Ando, Rafa! bien Rafa, bien bien suéltala bien bien yo grabo el primer tiempo que las voy a hacer de este lado si con el 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 ¡Vivo Bebote! ¡Vivo Bebo! ¡Vivo Bebo! ¡Rodines tuyos! ¡Venga, Carlos! ¡Muy bien! ¡Venga, John! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Lonches! ¡Viva vida médico! ¿Me hable? ¡Viva! ¡Te mire! ¡Mira miren súper ¡Esta bebé ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Gracias! Ay, güey, estoy grabando otro lado. ¡No notaron! ¡Bueno! ¡Aplausos! ¿Qué te gusta? 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 Allá grabando los escatas ¿Qué te gusta? ¿No? ¿Por qué es el cipi? ¿Falta mucho para que se acabe el partito? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Qué te gusta? ¿Vale? ¿No? ¡Fuerencia! ¡Vamos a Gott! ¡Vano! ¡Adivencia! ¡Vale! ¡Suéltalo! 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 ¡Sáquenla! ¡Mátela! ¡Suéltalo! 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 ¡Vamos a ir! ¡Suéltalo! 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 ¿Quieres que te llevas? ¿Tú tú tú? No... ¿Se llega? ¡Ah! ¡Suéltalo! ¡No! ¡Ya eso! ¡Atra vez! ¡Ah! 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 ¿Qué no tengo que hacer? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.